y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno sólo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta dónde se puede llegar el que no se arriesga no gana nunca jamás eso es seguro a más la gente sobre todo cuanto más ignorante peor pero lo que sí que he descubierto a pesar de los zambombazos y los bombardeos es que la suerte es algo bastante predecible si tú quieres más suerte en la vida corre más riesgos sea activo es decir exponte a riesgos con mayor frecuencia porque si no la suerte entre el safad de casa no va a venir comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno importante una noticia que desde hace un par de días para días que de la europea en blogs en convención con bención con 20 en la convención europea de la blockchain que bueno dice que la banca tradicional impulsará la inversión en criptomonedas saliendo que viene están preparándose para hacer cajas señoras y señores quién da más y eso es lo que buscan qué es lo que nos van a vender chan 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 bueno importante imagino que lo sabéis no pero la plataforma de prestamos de que somos en hacer si usted está actualmente al borde de aquí ahora mientras que goldman sachs intenta captar 2.000 millones de dólares para aprovechar esa situación y quedársela básicamente básicamente cuesta en bancarrota me la quedo yo que curioso no alguien un negocio que no funciona sobre valores que no valen nada como decía la lagarta no cristín lagart ya que eran valores que no valían nada y ostras y sin embargo una bestia como goldman sachs dice yo me quiero hacer con eso no será que bueno pues es un mundo muy nuevo la gestión es complicada salir adelante dentro de una competencia tan brutal también tiene sus complicaciones bueno pues textos no ha gestionado correctamente pero los demás han dicho este de aquí negocio yo esto esto lo quiero para mí ya sea posible para mí para siempre bueno veamos en glass no del otro día este gráfico en el cual vemos el supply de bitcoin como sube 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 cada vez que estamos por encima de esa línea tenemos unos pedazos de reales tremendos y cada vez que estamos por debajo entramos en lo que llamamos ese equipo invierno ese equipo dinero que al final superamos y volvemos a pasar esa línea ese equipo invierno empezamos a subir lo superamos y otra vez arriba que invierno pasamos superamos dicho llámalo dicho llámalo lo que quieras y lo superamos y está y ahora estamos pendientes de ver en qué momento lo podemos perder y parece que se va acercando el momento bien pero no viendo un gráfico de este tipo este otro que vimos que eran bastante más positivo el balance de los estén ya sabemos que sale fuera la cosa es bueno este otro balance creo que es bastante significativo que ha pasado en estos días en el que el precio se ha metido el castañazo de 10.000 a 10.000 bitcoins por favor ha subido es pepinazo para abajo suben las bases balance de esas direcciones con su balance tremendo así que bueno eso es bueno eso quiere decir que estamos en plena zona de acumulación, iremos viendo cómo se siguen acumulando hay ballenas que están acumulando y comprando bastante eso es un muy buen signo, no es tan que nos falta chicha, falta volumen, falta y además mucha gente dice, hostis es que eso no se refleja en los exchanges, cierto porque la mayoría son over the counter OTC, el famoso mercado OTC es de Paul detrás como decían en Cuba, Paul la izquierda mi hermano no lo llevamos sin que nadie vea nada pues eso, y es lo que está pasando bien, en cuanto a Bitcoin ¿Qué pasa? Pues ha tenido un día un poquito irregular, hemos tenido ahí los más y los menos, estamos aquí en gráfico de una hora y vemos como después de la caída de las 7 y de las 8 de la mañana, pues hemos estado aquí tonteando, horizontal y ahí estamos, horizontal, tonto, sin hacer demasiado ruido, la vela diaria, pues es una vela roja que sigue acompañando a las anteriores decía alguien por ahí, si hacemos 1, 2 y 3 y luego pan tira para arriba, ya, pero es que para que hiciera eso y diga, digamos que vamos a continuar alcistas, esos 3 soldaditos famosos que tanto nos gustan debería estar pegado a una vela pues que más o menos abrazase esos 3 soldaditos, para hacer una N ¿Vale? Entonces bueno de momento tampoco no tiene, no tiene pinta de eso en cualquier momento sí que es cierto que iremos a tocar la EMA 20 o la media de 21, cada uno lo que tenga en su en su gráfica, lo mismo me da que me da lo mismo, yo soy más de EMA porque tiene más en cuenta los últimos movimientos y creo que para mí es mejor, eso ya es cuestión de gustos, cuestión de escuela, cuestión de cada uno ¿Qué hace falta para que vayamos a por ella a atacarla? Pues lo que hace falta siempre, volumen volumen volumen, nada más, sencillo bien, eso es lo que tenemos que fijar, ¿vale? La acción del precio y el volumen manda, las medias, las hacen los precios, ¿vale? No los precios, o sea, los precios hacen las medias, las medias no hacen los precios ¿Vale? Son los precios los que indican dónde tiene que ir esa media, absolutamente todas al igual que la dominancia es decir, las subidas o bajadas de precio la acción del precio, es lo que hace que la dominancia suba o baje de cualquier valor no me importa, el que sea entonces, al final lo importante es el precio con su volumen, eso es la base, de verdad, tener en cuenta que hay 20.000 millones de indicadores, la dominancia se utiliza como un indicador más pero, lo que vale de verdad es el precio ya está, tan sencillo como eso, bien eh, días que siguen siendo oscuros, de momento estamos viniendo a probar esta caída que hicimos aquí subimos, apoyamos en esta zona, es donde se ha venido a probar exactamente hoy, vamos a ponerlo en 4 horas eh, y justo, veis este pelisco que hay aquí nos hemos apoyado en él y está intentando, veis mechas mecha, 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 mecha normalmente cuando tenemos tantas tallis en una zona lo que hacemos es empezar a subir crucemos los dedos si quiere ser así porque yo creo que si hace falta y vuelvo a insistir hace falta un poquito de algo algo bueno en el mercado fijaros como en esta zona hemos ido cayendo a medida que hemos ido cayendo vale el volumen vale pero de este punto ha ido subiendo vale y el precio ha ido bajando ¿qué significa eso? ¿qué es eso? una divergencia sí señor una divergencia vale una divergencia que de momento no tenemos en RSI pero sí la tenemos en volumen vale entonces bueno puede ser que en cualquier momento haga pum y se nos vaya otra vez a la zona de 21 y medio pero ¿qué ha pasado hoy? ¿qué es bueno? ¿qué ha estado pasando hoy a lo largo de un ratillo? pues que hemos perdido la zona de 20 y es una zona psicológicamente muy importante que este soporte funcione es el el soporte de los soportes el soporte más inhumano espiarse mejor me callo bueno pues es un soporte súper importante porque es el soporte natural el soporte en el que hemos estado de sin pasar entre diciembre del 17 hasta que lo rompimos en diciembre del 20 es decir tres años desde que tocamos esa zona hasta que hemos conseguido romperla ostras es lo suficientemente importante en la corta vida de Bitcoin porque recordemos que a veces tres años hasta que lo has roto y lo has roto lo normal es que después de romper algo tan importante vayas a apoyarte en esa zona pum y eso es lo que hemos hecho que perdamos no perdamos tal eso ya lo verá lo veremos con el tiempo vale eso de momento no se ha perdido ha hecho un amago ha hecho tal algo que está mal porque no son ciencias exactas no son puntos exactos vale por eso siempre marcamos nuestros queridos rectángulos con zonas y demás ahora que nos dice la lógica que nos dice la economía tal cual está pues oye que bonito lo que se dice bonito pintar no pinta vale porque porque volvemos a lo de siempre si no hay dinero para comer como va a ir dinero para bitcoin esto es así yo no sé en la casa de cada uno pues cada uno en la casa de cada uno cuece navas cada uno sabe lo que tiene en su casa pero yo en mi casa cuando no ha habido para coca cola pues no va a haber para bitcoin cuando no ha habido para comer carne pues no ha habido para bitcoin y así sucesivamente vale entonces esto trasladado un mega mercado tan grande dentro del cual bitcoin es es que no tengo algo para medirlo es muy chiquitito es nada vale pues oye pues a nada las grandes carteras tienen un 2-3% de bitcoin pues evidentemente a ver lo pueden mantener por supuesto porque es una parte muy pequeñita de su cartera bitcoin es mercado muy chiquitito y muy volátil entonces bueno tampoco me preocupa por eso están acumulando aparte saben los grandes fondos que están cogiendo esos bitcoin saben el potencial que tiene estamos hablando de potencial no quiere decir que mañana no se va a ir a cero podría irse a cero pues por qué no claro que sí cualquiera de las 24.000 y pico que hay más otras tantas que se estén gestando unas 30.000 que de esta manera fácilmente se puede ir al carajo mañana todas pero qué hay qué hay detrás qué comunidad tiene si tiene una comunidad se sustentará a medida que ese proyecto crezca se seguirá sustentando más todavía vale en su propia economía y bitcoin pasa por ejemplo con Solana Solana tiene una comunidad tremenda y un apoyo institucional brutal con lo cual pues oye me parece que que puedo aguantar bien en fin de momento lo que tenemos es la realidad que sea lo que no tenemos que apoyar en datos de verdad y los datos de verdad que nos dicen pues que estamos intentando hacer soporte otra vez en esta misma zona y si esto es así pues nos iremos a probar otra vez esta zona de máximos en 21.700 aproximadamente vale si no podemos y nos vamos abajo y la perdemos una vez que perdemos este mínimo ¿a dónde solemos ir? al mínimo anterior 18.000 vale tener muy en cuenta esto porque cualquier pérdida de la zona de 19.7 más o menos 19.8 va a suponer que nos vayamos a 18 prácticamente con mucha seguridad vale en ese aspecto claro se queda medio cabero pues oye me alegro fantástico pero que lo normal es eso dicho esto vamos a ver qué pasa con la dominancia de bitcoin pues hoy ha pegado un pepinazo hacia arriba vale ha estado tonteando con uy que te pillo que hago un pullback una zona de soporte pierdo lo normal es que venga a hacer pullback ahí para seguir cayendo o si el pullback le sale bien podrá salir arriba otra vez y hacer lo que hablábamos si hace un doble techo que es una de las dos posibles figuras que tiene luego caerá otra vez para abajo o hacer el pullback y venirse a la zona de 41 y medio en principio es lo que parece que quiere hacer en cuanto al total market pues te escorta de lo mismo igual que está bitcoin está el total market no hay mucho más que añadir al respecto el que sí que está es el títer la dominancia veis que tuvo ese pullback zona de resiste de antigua resistencia que ahora es soporte se ha apoyado perfectamente y otra vez para arriba normalmente aquí ya sabéis lo que pasa o pasamos el máximo anterior o cuando llegamos a él marcamos una M con un doble techo y si no puede con esa zona de los 8.80 ¿vale? vendremos ¿dónde? pues otra vez donde tenemos el cruce positivo del all in one en la zona de 6.15 más o menos ¿vale? 6% de dominancia cosa que no estaría nada mal porque eso significaría que el dinero se está enchufando ¿dónde? pues en bitcoin y en altcoins por la parte de le toca por ejemplo al oro hemos tenido un día para mí a mi modo de ver espectacular ¿por qué? porque bueno teníamos una entrada bueno de hecho tenemos una entrada en futuros 10x de oro que ha estado muy muy bien y yo cuando he empezado tal pues le he puesto un trailer en esto ¿vale? lo que suelo hacer ¿qué ha pasado? pues que ha llegado a un punto que me ha vendido el jodido ¿por qué? porque ha tirado para arriba y de repente ha hecho esta vela ¿pero qué pasa? que como tenía una compra puesta en la zona es la primera vez que me pasa ¿vale? en la zona de 815 que vamos lo he puesto ahí el margen que teníamos para comprar el 15 o el 10 bueno pues ¿qué ha pasado? pues que se ha bajado a 1814 con 90 es decir por 10 centavos de dólar me ha entrado la hora joder por fin en vez de que siempre dices no por 10 centavos de dólar no me ha entrado pues me ha entrado así que otra vez enchufado para arriba pues mucho mejor ya veremos hasta dónde nos lleva de momento tenemos unos objetivos y a ver si seguimos con ello Solana ayer veíamos hacíamos este análisis de Solana decíamos que bueno pues podía venir a esta zona y a partir de aquí intentar rebotar para hacer igual un hombro cabeza hombro y irse para abajo bien de momento de momento se ha venido a la zona parece que está rebotando fijamos que fue un poco como diciendo ostras es que sea por la mañana se había venido aquí a las 4 de la tarde había venido a la parte inferior del rectángulo luego ha subido y digo ala que ya se va para arriba pero no no al final ha hecho venga un poquito más abajo ha probado otra vez esa misma zona que son toda esta zona de mínimos que tenemos aquí vale mínimos mínimos y bueno pues de momento parece que que ha hecho que se avive el volumen y que pueda intentar rebotar ¿qué pasa? que ha querido correr mucho por ejemplo con esta vela de una hora y bueno pues está ahí tonteando en 4 horas si lo vemos vemos que está la vela perfectamente conformada y lo que nos cuenta en la siguiente hora vale si es una vela positiva y nos hace aquí una doji o un martillo pues con poquita cabeza pues es posible que tengamos un rebote tal cual lo vemos aquí ¿tiene que ser en este punto exacto? no más o menos pero si y si perdemos este punto ¿qué pasa? ¿dónde iría que no? si perdemos esta zona de mínimos en la zona de 33 vamos a hacerle clic aquí 33.69 aproximadamente si pierde eso y cierra por debajo pues que nos vendemos a esta línea de tendencia nos coincide además con este otro mínimo ya veremos a ver aquí hizo máximo se vino abajo y aquí hizo mínimo o sea hay varias zonas en las que puede parar y más en mercado 4 horas son ahora pues son bastantes a lo mejor necesita venirse hasta abajo ¿vale? pero fijaros como esta zona aquí rebotó ¿vale? aquí fue resistencia aquí pasó y fue pullback o sea es una zona bastante interesante vamos a ver si lo hace y oye pues enhorabuena a los premiados si lo conseguís ¿qué pasa con las altcoins en general? bueno pues que tenemos bastante rojo tenemos un mercado hiper mega rojo con pérdidas importantes los CRTS los Rebidicates Bell EG VR o sea bastantes en 8, 7, 5 en lado positivo vamos a intentar ser un poco positivos pues tenemos también unas pocas RLC ANC GTC o GTC ¿vale? ZRX con un 10 y pico por ciento LPT con un 10 y pico por ciento ARPA también más Neblio buena cosita ¿vale? él sigue con su subida aquí vamos a ponerlo en diario porque si no parece que es mucho más la subida y tenemos un doble suelo toque toque y bueno vamos a ver lo linguan que nos dice porque las medias de momento están bien tenemos el primer cruce el segundo cruce y en breve se va a producir el de la línea naranja con la moradita y este nos confirma los dos anteriores también para seguir al menos subiendo como poco yo creo que a esta zona de antiguo soporte que ahora es una resistencia la zona de 0.31 hay bueno ya hemos visto que es hay muchas que están un poquito en ese punto veis que Mir está bastante similar es un poco la figura un poco diferente pero muy similar tiene que hacer ese cruce siguiente pero de momento está un poquito más flojita doge con el euro igual tres cuartas de lo mismo high que bueno pues igual veis que la figura es muy muy similar y así se suman los cortos de bitcoin subiendo un poquito perdieron el 50% del canal vamos a estirar un poquitito este canal vale perdieron el 50% del canal y ahora que han hecho perder la media de 200 vale en la que se habían apoyado tantas veces se apoyaron aquí veis aquí desde atrás vemos varios apoyos aquí 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 toque 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 intentaron ir alza la EMA20 les mandó para abajo y han perdido por fin la media de 100 y 200 que hace que está haciendo ahora un pullback es decir está probando a ver si consigue volver a pasarla si consigue volver a pasarla no sería bueno pues sería seguramente de momento EMA20 y luego intentaría ir al 50% del canal lo ideal es que mañana siga cayendo y que los cortos sigan cayendo para que bueno pues nos dé un poquito de paso y un poquito de respiro el mercado que estaba bastante bien también tenemos AVA, DOTS, RAM, Audio subiendo un pellizquito igual veis que el esquema es exactamente el mismo en el momento que pase en la media de 50 pues tendrán tendrán la siguiente subida si el mercado lo permite Shiba 4% 3 cuartos de lo mismo pero que pasó con Shiba que fue a pasar la media de 50 que la tenía un poquito más cerca no ha podido y bueno pues ahora volverá otra vez a intentarlo vale simplemente nuestra línea Nitro la ha pasado ha hecho pullback y ahora volverá a intentarlo yo creo que posiblemente mañana la pueda pasar y tiene un buen camino un camino bastante bonito por delante si la consigue pasar porque ahí hay como un 30% bueno yo me iría más o menos aquí a la zona de un 26% en 13.16 vale que bueno que creo que es una zona en la que podría podría hacer una pequeña paradinha antes de continuar Básica Tension Token también lo tenemos por ahí Uniswap o sea que bueno que está el mercado bastante vivo las altcoins están muy muy vivas Walton Chain 282 y hay que tenerlas muy muy en cuenta la verdad es que se están comportando bastante bien para lo que yo he visto otra vez es llover con estas vale pero tremendo así que bueno lo que paje bueno sí que es cierto que estamos dentro de un camino en el que por ejemplo en el caso de Shiba cuánto lleva ha estado perdiendo ha estado perdiendo un 92% prácticamente está en este momento en un 88.51 a partir de aquí cualquier movimiento al alza puede ser bueno si hay un Bullrun o un Balran o un Belren como lo queráis llamar desde esta figura que tenemos aquí de caída vale tenemos esta subidita tendría que hacer aquí otra figura y podría cerrarla al alza esta es una figura muy típica que muchas veces se cierra no siendo un hombro cabeza hombro invertido tiene connotaciones similares es una auténtica barbaridad lo que podría subir pero de momento el mercado nos está diciendo otra cosa hay que esperar yo creo que va a haber días bastante buenos en julio ¿por qué? por aquello de que las empresas van a poder volver a autocomprarse acciones eso va a hacer que los índices principales suban y que esos índices suban van a empujar también a Bitcoin entonces hay que estar muy atentos no sé si es a partir del 15-20 de julio que pueden volver a hacer compras tiene unos días antes de vacaciones de agosto como quien dice para hacer ahí una chicha tengo que ver los calendarios porque no no lo tengo claro y bueno a partir de ahí pues podremos ver posiblemente inyección de dinero extra extra señoras y señores y poco más que contar sobre el mercado en el día de hoy porque tampoco ha pasado nada más allá de la OTAN y tal y todas estas historias haciendo amigos como siempre pues a ver quién se carga más y a ver quién la tiene más grande un poco más hay que añadir así que chicos y chicas como digo siempre mucha paciencia tener mucha cautela y que la paciencia os acompañe mantener liquidez chao chao chico 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 Gracias por ver el video.